¡Hmmm! ¡Chicos! Bueno, procedemos al unboxing ahora de la caja, chicos. ¡Atención! ¡No os pongáis nerviosos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Chun chun! ¡Chun chun chun chun! Y diréis, ¿y esto qué es? Final de Cardiff. Parte de la red de la portería de la final de Cardiff, chicos. Esto es oro, o sea, esto es increíble, tío. O sea, esto... no sé ni cómo decir o cómo agradecer tener parte de la red de Cardiff y eso que estuve allí. Pero es que la caja tiene más. Tiene esto. Tiene dos equipaciones. Una es... yo siempre soy muy fan de siempre de la segunda. Y sí, chicos, sí. ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto, por favor! Y luego tenemos, pues, la típica también. Sí, también tenemos la blanca, chicos. La primera equipación. Aquí está. Bueno, pues, muchas gracias a Adidas. Iba a decir por el detalle. Por el detalle, no por el regalazo. La verdad es que se han portado increíble conmigo y no puedo hacer otra cosa que agradecerlo. En el FIFA, chicos, tenemos a Nacho del Real Madrid en versión Tox en el torneo. Os cuento. En el último directo, la verdad es que jugué, pues, bastante mal. Los dos últimos directos jugué un poquito mal. Pero bueno, si seguís a otros tipos de youtubers, en claro, ya en Call of Duty, toda la gente se queja un poco de que jugando mientras hablas no se juega igual, ¿no? Pero bueno, como veis, sin hablar, sin grabar ni nada raro. 0-4 el primer partido. Un partido que me ha tirado del cable antes del descanso, chicos. Este partido podría acabar, podría haber acabado 8-0. 8-0 como este. 8-0. Y viendo las estadísticas, la verdad es que podría haberle metido 50 goles, la verdad. Este torneo, yo no sé cómo hay gente que es que me dice que gasta los 10 intentos. La gente, de verdad, no es nada buena en este torneo. Salvo en semis, que he quedado en pateados y ganan los penaltis. Pero un partido que iba ganando yo 2-0 y que he tenido mejores estadísticas. Pero bueno, la verdad es que se me ha complicado un poquito. Y aún así, chicos, pues aquí estamos ya, plantados en otra final. He llegado a la final con un equipo de Premier. Pero ahora vamos a utilizar esto. Diréis, Mario, ¿por qué no utilizas los todos ni los toti y utilizas cartas de oro normales? Pues bueno, pues un poco como castigo para haber jugado tan mal, chicos. El tridente sí que pongo Toch porque Neymar y Griezmann no lo pudimos ver y disfrutar mucho el otro día. Quiero ver en la final a ver qué tal van. Y Messi de 99, ¿por qué? Porque me costó 5 millones y medio. Y ahora está en 3 millones, sí. Os pedí un montón de likes. Distance likes, lo piché y he perdido 2 millones y medio de monedas con la tontería de este Messi. El resto, ya digo, pues un poco oro normales para no hacer una final con todo Toch y Toch. Y Nacho sí que pongo el IF porque Nacho es un torneo. Y mira, pues Nacho, que no tiene una carta especialmente buena para ser lateral, es mejor como central. Pero bueno, vamos a jugar esta final y a ver qué tal va. A ver si no se me olvide. Voy a intentar jugar la primera parte con esta camiseta puesta y la segunda con la negra. A ver cuál me da más suerte. Vamos a ver el rival de nuestra final, chicos. Fernando Torre de 88, Suárez, SBC. Y Bulldown de portero. Miedo me da ese Bulldown, chicos. Vamos a por la final, a la primera como siempre. Y a ver si la conseguimos. Esta Griezmann. ¡Qué buena Griezmann! ¡Qué buena esa de Griezmann, tío! Venga, vamos a por el primer golito ya. Bien, Neymar. Vale, Bulldown. ¡No! ¡Qué parada! Bien, vamos, chicos, vamos, vamos. Vamos a jugar mejor que el otro día. Ahí está. Venga. Neymar. ¡Qué pase de Griezmann para Neymar! Está buenísimo el pase y se la vamos a hacer facilito, facilito. Ahí está, chicos. Esto ya es otra cosa, de verdad. Y me hubiera gustado que hubierais visto mis partidos de antes. El 8-0, el 4-0, porque he jugado un nivel muy, muy bueno. Y ahora empezamos de nuevo también con este gol de Neymar. Creía que vienes un poquito a Griezmann y a Neymar un poquito más que el otro día en el directo. Pues jugué bastante mal. Y mira, pues aquí pase de Griezmann y definición de Neymar. Ahí está Jamesito. Griezmann está de Playmaker, haciendo jugar al equipo. ¡Ay, James! Griezmann está haciendo jugar al equipo, eh. Insisto. Insisto. Nada, es buenísimo, eh. Tiene pinta de que es buenísimo. Griezmann, James, se la devuelve. Y ni está. No era para él. La rematada. ¡Ay, qué fallo, chicos! ¿Pero veis eso normal? La falta vamos a probar con Neymar. Vamos a probar. No es Pondiestro aquí. Me pone un jugador, además. Me pone un jugador y el jugador le es que... Madre mía, tío. El jugador de la barrera es el que ha tapado. No me lo puedo creer. Pero espérate. Porque está zurdita. Vacío. Ojo a esto, chicos. ¡Ojo a eso! ¡Oh! ¡Qué pena! Ojo a la robada. ¡La rematada! Y ahora sí. 0-2, chicos. La final. Bueno, esto está acantado ya, ¿eh? Bueno, 0-2 al descanso. Mirad cómo juega. Mirad qué pelotazo ahí sin ser... ¡Pero bueno! ¡Qué tragada del defensa! ¡Bien! Menos mal. Vale. 0-2 al descanso. Ahora sí. Vamos a cambiar de camiseta. Estamos activados. Ponerme en los comentarios cuál os gusta más. Aunque no se dice el Madrid. Tampoco pasa nada. Pero por opinar por una camiseta. Yo a mí me gusta más esta. Bueno, tenemos problemas ahora, ¿eh? Muy serios. Muy serios. Tapamos el pase. Prefiero tapar el pase al centro. El centro, pues bueno, está ahí el portero. Y quieras que no, la puede tapar. Prefiero tapar el pase atrás. Y ahora... La rematada y el gol. ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Oye, pues nada. 1-2. Se nos complica un poquito la final. ¡Gol la tontería! Vamos a marcar otro. Vamos a dejarnos de tonterías. Ahí está Griezmann. La rematada. No puede ser. ¡Qué patada le ha metido! ¡Qué patada le ha metido! ¡Madre, madre, madre! Pero bueno, ¿esto qué es? Ahí, con efecto, con efecto. Ahí no ha puesto a nadie. ¡No pongas a nadie! ¡Sensacional! ¡Sensacional! No me ha puesto a nadie ahí, debajo de los palos. ¡Madre mía, qué falta, niño! ¡Qué golazo! Se merece un me gusta ese gol o no. ¡Joder! Ahí está. Neymar es un poco escandaloso. Cómo corre y cómo regate... Mira, 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 mira. ¡Bueno, bueno, 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 bueno. ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Te tengo que decir adiós! ¡Se vino Nacho! Ahí está, chicos. Campeones a la primera otra vez, que a mí me gusta. Y bueno, pues unas estadísticas. Hay un 1-4, un barrio. Es bastante interesante, ¿no? Ahí tenéis las estadísticas. Aquí, aquí. Hoy sí que he jugado bastante bien, la verdad. ¡Nacho! ¡Ahí está Nacho Fernández Tots! Y atención, chicos, porque hay sorpresa. Si presiono los dos botones... No, no sé qué combinaciones, pero creo que pulsando el botón Start aparece Nacho en la vida real. ¿Qué está pasando, cabrón? ¡Esto es una maldita celebración! ¡Por eso seguidos! ¿Sabes que esto no es un cibo? ¡Por eso pistoco con el engancho! ¡Y esto es una sorpresa! ¡Un aplauso para Nacho! ¡Nacho! ¡Un ejemplo de unidad y superación! ¡Que ha venido a celebrar con nosotros! ¡Por favor, un fuerte aplauso para él! Pues sí, chicos, curiosamente fue con Nacho, con el jugador que presentaron las nuevas equipaciones en la tienda de vidas del Real Madrid de Gran Vía. Y mira, pues estuve con él, me hice una fotillo, estuve presentando ahí las equipaciones y curiosamente el torneo de esta semana es con Nacho Fernández. Oye, es todo como mucha casualidad. Pues ahí están, chicos, los cinco, todos de momento que han salido en torneos con este último Nacho Fernández, que justamente, pues he estado hoy con él en la presentación de la nueva equipación. Y bueno, si no sois del Madrid y no os gustan las equipaciones del Madrid, pues bueno, os he hecho una delantera del Barcelona y del Atlético de Madrid, ¿vale? Para que no haya muchas quejas, chicos. Lo dicho, no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro me gusta si os ha gustado el vídeo. Mañana tendremos más, seguramente con recompensas de la Liga Santander del FUT Champions. Y este viernes se supone que salen tots de la Liga Italiana. Dybala, El Papu, Naengolan... Va a salir de equipazo que flipáis. Así que chicos, no olvidéis suscribiros, como digo, y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!